Aquí Scorpion 3, que aproxima sobre la meseta Estamos aquí en Crisis 2 y no lo dejamos por aquí, lo dejamos justo al bajar de este helicóptero De verdad que es impresionante el mapeado que tiene esto, que por cierto, tengo que subirle brillo Acabo de acordar, un momento, a ver Hola, buenas, a ver, tengo que subirle brillo Hoy no me he traído el batido, ¿vale? El batido de fresa porque es muy temprano Y si empiezo ya con el batido, con lo poco que queda, ya me lo acabo para toda la semana Porque me queda un culín, un culín de nada Eso sí, me he traído mi cafelito, para que, eh, para no dormirme Allí, ¿ves esa lanza? Eso debe de ser la estructura central Acércanos todo lo que puedas Alcatraz, tienes que entrar en el núcleo del regulador de esporas Están loco, loco 600 metros andando Tu puta madre No hay esperanza de aproximación El terreno es demasiado inestable para el aterrizaje Y las perturbaciones se salen de las gráficas Y para qué coño queréis aterrizar, me pregunto Si al final lo voy a hacer yo todo, ¿para qué coño queréis intentar aterrizar? Que te den por culo, anda Adiós brother Te echaré de menos Alcatraz, seguimos aquí El traje está activado y operativo Te proporcionaré toda la asistencia técnica que pueda Pero yo también intento avanzar Por ahora, intenta llegar como sea a la lanza Permaneceré junto a ti No, permanecerás junto a mí, no Tú te quedarás tan tranquilo en tu oficina Delante de un ordenador Mientras me dices lo que tengo que hacer Pero yo estoy aquí jugándome la puñetera vida Contra alienígenas E ir a una lanza que está a unos 600 metros Que es casi un kilómetro A ver, por lo menos Si lo haces en media es un kilómetro, ¿vale? Que está a casi un kilómetro Y tengo que ir andando Alcatraz, escucha Todo este lecho de roca Cuelga de la litostructura de la nave Es del todo inestable Podría venirse abajo en cualquier momento Sí, que tenga cuidado, ¿no? Presta atención Cualquier indicio de fractura Allí ¿Es a qué me refiero? Creo que lo sabe Hostia ¿Me ha visto la cosa esa? O sea, ¿eso cuenta como alienígena que me ha visto? ¿O no? No puedo subir claramente No puedes tirar suficiente el brazo, ¿sabes? Hay que ver No se ha percatado de mí hasta que le he disparado En serio, estaba justo al lado No, no dispares No llames a gente Que te he visto Te he visto Te he visto intentando lanzarlo No No ¿Dónde? No Se me ha tabulado a Windows El hijo de puta de Windows 8 Tío No Que he puesto el ratón Más pa'l lado Más pa'l lado Y le he dado la mierda Del simbolito de Windows 8 Tío Hostia, que puta mierda Ha llamado Oh, tío Le ha dado tiempo a llamar a otros Por culpa de Windows 8 Tío Su puta madre Con Windows 8 Pues nada Que vengan Yo que quería hacer esto tranquilito y rápido Irme a casa A tomarme un café O lo que sea ¿Sabes? Pues no Tiene que darle tiempo Sí o sí ¿Sabes? Lo que sea Tiene que darle tiempo A ver Es que no sé No sé Le voy a quitar El silenciador Y le voy a quitar La mira reflex Esto es una escopeta, ¿no? Tengo un huevo de armas encima ¿Sabes? No podía llevar más No, no, no Esto Es una francotirador ¿No? No, 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 no ¿Qué coño? Es una ametralladora ¿Qué cojones? Es una ametralladora No, no Dame la escopeta Dame la puta escopeta ¡Ah! Le quedó una bala Pero no acabo de coger balas de aquí No sé, tío Acabo de coger balas Y me dice que tengo una Venga Te perdono Porque no se han ido a las balas Oh mierda Los veo Están por todas partes Alcatraz Escúchame Los chicos de la expedición De Barkley Entraron ayer en el parque Antes de que los hicieran retroceder Y Shell Tiene también una base de evacuación Busca depósitos de munición Necesitaremos toda la potencia de fuego Que podamos encontrar Pues que vienen de detrás ¿Qué me estás contando? Son muchos, tío Estoy súper acorralado Hombre Es su base secreta Bueno, secreta Es su base Como para no estar acorralado Me meto ahí Una cosa ¿Por qué hay munición De nuestras tropas En la base de esta gente? Que sí, vale Que este era un parque Pero me refiero ¿Por qué No se ha caído Cuando he empezado a volar? Yo también puedo blindarme ¿Eh? Ya no eres tan duro ¡No, tío! Tío, 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 tío Es que se blindan, tío Se blindan Ahora veo por qué Era tan injusto Cuando yo me blindaba Ante los otros No, va a ser mejor Que salga corriendo Porque A ver Una escopeta Recarga Que voy a necesitarte, brother Escucha, Alcatraz No tenemos mucho tiempo Sea lo que sea Lo que hiciste en la colmena Vuelve a hacerlo Buena suerte, amigo Sí Puedo huirte, más o menos Análisis Completado Puntos de ruta Actualizados ¿Por dónde? Vale ¿Y el otro es? Vale, es lo mismo Solo que por otro sitio Bien Tío, es que me están siguiendo Todo O sea, ¿Veis los puntitos rojos De ahí? Cada uno de esos puntitos rojos Es un enemigo Y veis cuantos hay, ¿No? Pues eso Que no puedo pasar He tenido que coger los cascos antiguos Porque el otro no me funcionaba No me funcionaba el casco Derecho Se me ha roto El casco derecho Un sniper A ver, voy a cambiarlo por la escopeta Porque tengo una escopeta de mano En el otro lado Así que O sea, una No, sí Me habéis entendido ¿Veis? Esta escopeta Pues la tengo Digo yo que la munición de escopeta Debería valer Para la mini escopeta ¿Sabes? Porque es una escopeta Igualmente Pero bueno Vale Me cojo la snipe Y vamos a ponernos la A ver si Puedo hacer que no me maten A ver Silenciador ¿Me han visto? Que ¿Dónde está? Camuflaje activado Camuflaje activado A ver Madre mía Mejor vamos Vámonos Vámonos Mejor Nos movemos Un poquito Me quito esto Es que no puedo ir a saco No puedo ir a saco Porque me revientan Hay demasiado Si como uno de ellos Llame a más Puedo Sí, puedo hacer esto Puedo hacer esto Puedo hacer O sea, puedo hacer Que vayan para un lado Y yo mientras me escapo Por el otro Bien, 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 bien Energía crítica No, no, no Mierda Ah, claro Venga A ver Se supone que hay uno aquí Me queda una bala De ese escopeto Vale Pues así Granada Hola 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 ¿Eh? Así se mata el alienígena Allá va O sea A granadazo ¿Dónde? Esta es la última Que me queda Vale Saltando llego No Tengo que ir por aquí Madre mía Pero que esquilazo Que tengo Estilazo Aún me quedan Los bazookas Creo que son tres Los que tengo Ahí están No, cuatro Son cuatro Vale Y voy por aquí Puedo perfectamente ¿No? Hombre Hombre Yo creo que lo hemos Agapado O no sé A mí me da que lo he matado Joder Venga Vamos directamente Ey Estoy Tengo que ir por el otro lado Venga Vamos Vamos Bien He roto una ¿Qué? Si los dos nos blindamos Aquí no acabamos nunca Eh Pues mira Bien Una está muriéndose Perfecto Tenemos que ir a la otra Hay un enemigo por ahí Según me dice Es que hay enemigos por soldado Branco Venga ya Le he dado Perfecto ¿Alguno más? A ver No parece Espera Me dice que Vale No No No, no, no Parece que ninguno por ahora Vale No, espera No Así Así Vamos por aquí Le carga también la otra No tengo bala de esta Me ha visto Pero vamos Si me ha visto ¿Sabes? Me ha visto Pero mucho Parabuena Mira, mira, mira Di adiós Di patata Ay, di patata Pero que chistoso soy Madre mía Ay Dios, que tonto Venga Vamos a ir a la otra No, tío No, tío No me quedan balas Hay otro ahí Hay otro detrás de esto Ah, no Estaba ahí En caso de no poder Darle en la cabeza De dos disparos Parece que se mueren No hay mucho problema Tampoco A ver, venga Voy a esperar A que te quites La es y te agarro Porque Ah, puedo matarlo Así también Parece una vía factible No, no parece una vía factible Venga A mamarla A los arbustos Vale No, 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 no Oh, se ha enganchado Nunca se engancha Y hoy que no me hacía falta Tampoco Pues se engancha Vale Está ahí Vale No hay mucho problema Con esta Esta no ha habido Tanto problema Pero me he gastado Las C4 En el Gordinflon No hay tiempo Para quedarse A pegar tiros Tienes que regresar Oh, a mí me gusta Pegar tiros No No, que te caes Que te caes Que te caes Nada más que tengo Este puentecito aquí Que si no tardo un huevo En llegar Si no llego No llego hoy Recarga energía Y antes de que te vea ninguno Tira para allá Un momento ahí No me ha visto nadie Lo habéis visto, ¿no? Los cojones Por el otro lado No, no venga En cuanto llegue Y le dé a la E Dale, ya Da igual Da igual que me disparen Mientras tanto Venga ¿Cómo? Que no Que me muero ¿En serio? ¿En serio? ¿Tengo que saltar? Oh Esto está hueco ¿En serio? ¿Y cómo puede moverse Si está hueco? Asegúrate de que lo equipas Antes de ¿Qué? ¿Cómo has dicho? No, no, no Repite eso Repite eso Repite Repite lo que intentaba decirme ¿En serio? ¿En serio? Baja desde allí Ah, vale No, vale Vale Vamos Venga Oh, no Coge munición Coge munición Anda Dame mi armada Tengo también de esta Cogido unas pocas Por lo que parece Vale Vámonos corriendo Pero Zumbando Están camuflados Alcatraz Los tienes encima Los tienes encima ¿Cómo que encima? Repite eso de encima No, no, no Si tengo que gastar Toda la escopeta La gasto ¿Que creéis que no os veo? Pues sí Os veo ¿Qué pasa? Que no te puedo pegar ¿Te crees que de cerca Eres más fuerte que yo? Hombre Duro es el hijo de puta ¿Sabes? Porque aguanto un huevo de golpe Pero vamos En serio Corre 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 Mira, corre 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 porque La liamos ¿Vale? Corre Corre porque soy la única esperanza Del planeta ¿Sabes? Y como me muero aquí Por estos gilipollas Pues mal ¿Sabes? O sea que el planeta Caos A ver Hombre Digo yo Que podía haberte enganchado Un poquito ¿Sabes? Digo yo Eh Tío Tío No, no quieres Pues no quieres Y ahora pego un salto De 800 metros Claro que sí Venga También Si es que así no se puede Que vienen de todos sitios Y como parece que da igual Tanto que intente saltar Pues ¿Qué pasa? ¿Por qué bajo anda? ¿Cómo subo entonces? Por el puentecito este ¿Verdad? Que es súper obvio Y no me había fijado Mueve Esto soy tío ¿Quieres subir? No me jodas que va por tiempo ¿No? Sub ¿No puede? ¿Cómo entro? Está cerrado Me habéis timado Hasta aquí no hay nada Mierda Me habéis timado Cabrones Que está cerrado O sea Me habéis mandado aquí a morir Que está cerrado Que no se puede pasar Que no se puede Que no se puede pasar Y además No es por nada Pero me he quedado aquí atrancado Ah vale Ahora Una cosa Así como dato ¿Cómo coño Queréis que entre? ¿Qué? 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 Que os veo Por allí Bien 50% 50% Guay Pero ¿Qué quieres que haga? Que mate gente Hasta que se abra ¿En serio? ¿Eso es lo que tengo que hacer? ¿Qué? No tendré que esperar ¿No? Porque si no Mala idea ¿Eh? Por parte de los creadores Es que ha sido Mantarlo Y decirme eso De 50% Así que Yo supongo Que para que se abra Este trozo Que es el que no me deja pasar Supongo que tendré que Tal ¿No? Porque es este trozo Es justo Esa Esa de ahí Tengo que matar a otro Entonces Supongo A ver allí No ¿Dónde coño están? ¿Tanto rollo para esto? Para que me dejen tirado Y no pueda entrar Dudo bastante Que se haya bugueado Que podría ser Pero lo dudo bastante Así que Un momento A ver Infíltrate En la hidroestructura A Zep Y Ataca A la espora Entra en la estructura Bien Entra en la estructura Guay La cosa es A ver A lo mejor No os habéis dado cuenta Pero la puerta Está cerrada Uy Cojones ¿Tengo que matar a esta gente? Para poder Entrar Porque monía 50% Y he matado a uno Me faltan dos Vale Pues toca el bazooka No Los cojones Que aguanta Una bala De No 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 Un momento Ahora vuelvo No 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 Opciones tácticas disponibles. Camuflaje activado. Están camuflados, Alcatraz. Los tienes encima. ¡Los tienes encima! Camuflaje activado. ¡Ay, mierda! Lo he dejado muteado ahora. Bueno, nada, que han llevado la puerta. Ahora vendrán seguramente. A ver, no me veis. No podéis verme. No estoy aquí. No podéis verme porque no estoy aquí. Recarga energía. No podéis verme. No podéis. Por si no estoy. Y si no estoy, no podéis verme. Eh, perdona. ¡Ah! Camuflaje activado. Un momento. Solo hay dos. A ver. ¡Ay, un huevo, tío! Eh, perdón. 25%. Tengo que matar, básicamente. Bien. Bien. 75%. Bien. Tengo que matar. Que no puedo verlo. Voy a probar la orden del ataque Strapcom. Dios mío, van a hacerlo. Alcatraz, se acaba el tiempo. ¡Vamos, vamos! Vale, ya puedo entrar. Ya me deja entrar. Ya me deja entrar. Uf. Escucha, Alcatraz, la espora es reactiva. Es un sistema de protección. Tienes que buscar cableado cibernético en los muros. Utiliza el traje para arrancarlo. Fallo del traje. Terminal. Sistemas cambiando al modo básico. No, 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 no. Llinda. 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 Venga. Venga. Vamos. Aviso. Destracción política en el eco. Vamos. Se ponen para poner tensión la mira de esa del ratón. Vamos. Vamos. Se acabó, Valentio. Acaba lo que yo empecé. Se está quemando el traje. ¿Lo habéis visto? Eh, Canaver. Moludo viaje, eh. ¿Reías que era mi fin? Ya. Yo también lo creía. No. Pero el traje. Paddy tenía razón. El traje ha cambiado las reglas del juego. Se metieron dentro de mí. Los SEV se metieron dentro. Tuve que decidir entre interrumpir la conexión con el traje o perder el control. Y vosotros. Vosotros estabais ahí. Delante de mí. Muriendo delante de mí. Tío. Tenía que arriesgarme. Y dejar que vosotros acabárais lo que yo empecé. Era nuestra única esperanza. Fíjate. No es solo Nueva York. No es solo Linsan. Mira. Los SEV han estado por aquí desde siempre, amigo. Y han construido por todas partes. Por todas partes. Por todas partes. Es mi equipo. No es solo Linsan. No es solo Linsan. No es solo Linsan. Gracias por ver el video. 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 Si yo lo he escuchado, tenéis que haberlo escuchado. Así que espero que os haya gustado. Y nada. Adiós, voy a probar. Ahora sí, ahora ya no voy a tener que salir, ¿vale? Tengo el ratón justo encima de continuar la partida, ¿vale? Ahora ya no voy a tener que salir. Mira, uno, dos y tres. Chau.